Hola que tal mis hermanos mexicanos, pues me siento muy indignado con la orden de aprehensión contra Gilberto Lozano, creo que esa es una injusticia, creo que una vez más quieren desestabilizar, tumbar su lucha, tumbar la lucha de Congreso Nacional Ciudadano. Aquí Gilberto Lozano, esta es una pequeña fracción, una pequeña fracción para que sepamos y nos acordemos de lo que estamos hablando. A ver, aquí estamos. Me doy cuenta que con fecha 13 de febrero del 2017, me encuentro a punto de ser detenido y ser llevado ya probablemente a la cárcel, de manera, pues con una pena capital, una pena capital porque la conspiración te lleva a una pena capital, para tratar de callar mi voz de una vez por todas, acabar con mi lucha, pero yo te quiero transmitir que aunque me dejes de ver, aunque probablemente pise la cárcel, conmigo, sin mí, o a pesar de mí, esta revolución pacífica que estamos haciendo los mexicanos va a suceder. Exactamente, porque no solamente es Gilberto, Gilberto es un líder, pero ya la estructura que existe de Congreso Nacional Ciudadano, todos, todos son Lozano. Bueno, pero hoy les tengo una buena noticia porque yo, Alex Rodríguez, les he traído el mejor abogado de México, el mejor abogado de México para defender a Gilberto Lozano. ¿Qué huele? Esa no se la esperaban. Entonces, este abogado, no crean que es cualquier pendejo. No, 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 es el mejor abogado de México. Entonces, mis amigos de Congreso Nacional Ciudadano, no tengamos miedo, siéntamos ese alivio de este gran abogado que traje. Y Gilberto, con todo respeto, tú nunca vas a pisar la cárcel porque este abogado que te acabo de traer está, ¡guau! Increíblemente, vas a ser una persona intocable. ¡Intocable! Bueno, este, pues ya que quitaron el fuero, como dice, como dice el señor Noroña, es que el señor Noroña no está de acuerdo de que hayan quitado el fuero, pero es que el señor Noroña tiene un... Hay algo que desconoce. Este, el señor Fernández Noroña no tiene la información completa. Señor Noroña, no nos quitaron el fuero, señor Noroña. ¡Nos lo privatizaron! ¡Eso fue lo que pasó! Ahora pertenece a los gringos. Así es que aquí está el abogado que traje para defender a Gilberto Lozano. Escuchemos sus palabras. Tú no eres luchador social. Y si hay una orden de aprehensión que sea injusta, así sea el hermano del diablo, lo voy a defender. Eres un hijo de tu puta madre, eres un entrevista, y no eres activista, ni eres luchador social. Eres un pinche mono, un aparato del gobierno para venir a minimizar votos en las elecciones, cabrón. Tú vienes a bajarle la guardia a la gente, dices que el pueblo manda, güey, y cuando se trata de votar, pues entonces el pueblo es un pendejo porque tú dices que no votemos. Si esa orden de aprehensión te la has ganado a pulso, pinche traidor de la patria, que te lleve tu puta madre. Voy a revisar la orden de aprehensión. Voy a ver cuáles son los delitos que se le están imputando. Y si hay algo que sea injusto, voy a pelear por la libertad de Gilberto Lozano. Así sea el peor de todos los seres humanos, raza. Pero si se le están imputando cosas que realmente hizo, y por hijo de puta que se lo lleve su pinche madre, yo no defiendo culeros. No defiendo mierdas. Y les recuerdo, y se los digo, y se los sostengo, y ustedes lo pueden ver en los videos, en las declaraciones que él ha hecho conmigo. Él defiende a los gasolineros. Y aún a pesar de ser toda la mierda que pueda hacer, si hay algo que le imputen y que sea injusto, voy a pelear por su libertad. Hasta las últimas consecuencias. Gilberto Lozano es un traidor de la patria. Es un traidor de los mexicanos. ha estado de acuerdo con que los gasolineros no sigan partiendo la madre. Vuelvo a repetirlo. Vuelvo a repetirlo. Si hay algo que le imputen y sea injusto, me van a ver defendiendo a Gilberto Lozano. Porque así sea el peor de todos los mexicanos. Si no es justo lo que le están diciendo o por lo que lo están culpando, por lo que lo están responsabilizando, voy a pelear por eso. Aunque seas un pinche traidor de mierda, hijo de tu puta madre. Y me daré el gusto de defenderte si es algo injusto por lo que te imputen. Me voy a dar el gusto de defenderte y de escupirte en la cara que eres un puto traidor. Pero que a pesar de ser el perro malnacido del peor de todos igual que Enrique Peña Nieto, güey, como persona, cabrón, no voy a permitir que a nadie se le pisoteen sus derechos. Así de fácil. Mi nombre y hoy el doctor es tomar el coyote consentido. Pues ufame león consentido no sé de quién. Mis hermanos de Congreso Nacional Ciudadano creo que los he defraudado. Yo creo que este abogado en el camino se me convirtió en un policía judicial del estado crudo y sin dinero. Valiendo madre y amando el santo y el santo de vacaciones. Ay, Dios santo. Ahora sí que con este abogado que va a defender a Gilberto Lozano quedamos cagados y con el agua lejos. Porque sí, probablemente lo va a defender de no tocar la cárcel, pero lo va a mandar directamente a la silla eléctrica. Creo que fue un desastre haberlo traído al abogado Uriel que va a defender. Yo que pensé que en este momento Gilberto Lozano iba a estar saltando de alegría por tener el mejor abogado de México y me doy cuenta que hermanos ciudadanos mexicanos les he fallado. Bueno, creo que no tengo más que decirles más que despedirme de ustedes con una profunda vergüenza de haber traicionado a Congreso Nacional Ciudadano. por su atención muchas muchas gracias. 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 Y ya está.